Diligente, en pocas palabras, es que te pongas las pilas, que acciones, que no te quedes estático, que tengas iniciativa propia, quiere decir, según el diccionario, quiere decir, esmero, interés, cuidado y rapidez para hacer algo. Lo contrario a diligente es negligente, cuando dices, oh fue una negligencia médica, que quiere decir, fue un descuido médico. Entonces, diligencia es rapidez a realizar algo, que no te quedes estático. Aquí en el versículo 1, miramos que David, diciéndole a su hijo, diciéndole, yo sigo el camino de todos en la tierra, o sea, yo me voy a morir, yo no voy a estar. El rey David le pasó, le traspasó el reinado a su hijo Salomón y David sabía que no era una tarea fácil. David le costó, le costó que lo persiguieran, le costó que lo quisieran matar, que lo quisieran alancetear, le costó tantas cosas para llegar ahí, pero él se mantuvo siempre firme delante de su padre celestial y eso mismo quería David que Salomón hiciera. Lo cierto que como David, nosotros no siempre vamos a estar para ayudarlos y aconsejarlos a ustedes, hijos. No siempre va a estar su padre para aconsejarlos. Levanten la mano los jovencitos que tienen aquí a sus padres, levanten la mano, no les dé vergüenza, levanten la mano, levantenla, levantenla, no tienen a su papá aquí. Aquí tienen a su papá, gracias por los que lo levantaron. Aquí tienen a su papá, su papá no siempre va a estar aquí para aconsejarlos. Papás, ustedes no siempre van a estar aquí para aconsejar a sus hijos. ¿Sí? Algún día como David, vamos a pasar sobre esta tierra. Entonces David fue un hombre diligente al aconsejarle a su hijo. Fue un hombre diligente. El día de mañana, hombres, no es nuestro. Y lo dice la palabra de Dios, el día de mañana, dicen en Proverbios 27.1, No te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que dará el día de sí. Nosotros somos muy presos para decir, oh mañana lo hago, mañana lo hago. Pero ¿quién te dice que el mañana es tuyo? El mañana no es nuestro. El mañana solamente está en las manos de Dios. Entonces, es una queja muy constante, a veces de nosotros las mujeres, ¿verdad? Que el hombre deja las cosas para mañana, o siempre dice, mañana, mañana lo hago, ¿verdad? Entonces, yo no sé, a lo mejor yo soy la única, ¿verdad? Pero a veces los hombres dicen, mañana, mañana lo hago, la otra semana. Entonces, es muy frecuente que a veces los hombres dejen para el día de mañana aconsejar a sus hijos. Miran alguna situación que está sucediendo en su casa, miran alguna situación que el hijo está teniendo en la escuela, o que el hijo está teniendo con sus amigos, o que está frecuentando lugares que saben ustedes que no es agradable, y que va en contra de lo que ustedes les han enseñado a sus hijos, y ustedes a veces no hacen nada, ¿verdad? No se detienen y no son diligentes para decir, oh, tengo que hacer un alto y hacer un tiempo, porque a veces yo sé que el tiempo nos falta, ¿verdad? Pero tienen que ser diligentes, hombres, no dejen pasar. Si ustedes miran algo, no lo dejen pasar. Abóquense, abóquense a detenerse y decir, tengo que hablar con mi hijo, tengo que hablar con mi hija de esta situación, no puedo dejar pasar más tiempo. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que pensaste, híjole, tengo que hablar con mi hijo o mi hija acerca de esto? Y no lo hiciste. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Tal vez tus niños están chiquitos ahorita, o tal vez ya están adolescentes o jóvenes, ¿verdad? Pero aún así, aún cuando sean chiquitos, tú tienes que sentarte y hablar con tus hijos, para que no sea un dolor de cabeza, ¿cuándo? Cuando ya lleguen a una edad, aunque ya no los puedes controlar. Entonces, David fue un hombre diligente, David no está dando ejemplo de que tuvo que ser diligente para hablar, David nos está dando que fue diligente para hablar con Salomón, David quiso darle a Salomón el ejemplo para que él tuviera una vida de victoria, para que él pudiera pelear sus propias batallas. Tú no vas a estar ahí para pelear sus batallas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué más quisiéramos nosotros estar ahí para pelear las batallas de nuestros hijos? Pero no siempre vamos a estar ahí, no siempre vamos a estar ahí. El error a veces de nosotros es solucionarle los problemas a nuestros hijos, porque sí a veces nos preocupa tanto que a veces les solucionamos los problemas a nuestros hijos y no los dejamos ser responsables o hacerse responsables de sus propias decisiones. Entonces, ese es un error que nosotros a veces cometemos. El rey David sabía que iba a haber batallas, que iba a haber guerras, pero que también iba a pasar sus propias batallas espirituales. Ahora, él se estaba asegurando de darle las armas a Salomón. ¿Qué armas tú les estás dando a tus hijos? ¿Cómo estás guiando tú a tus hijos? ¿Estás siendo diligente? Es algo para que tú lo reflexiones y te preguntes. O le estoy dejando toda la carga a mi esposa. Pregúntate tú. Aún cuando nuestros hijos se vayan de nuestro lado, ellos se van a llevar los consejos. Aunque nuestros hijos se casen, aunque estén viviendo fuera de la casa, nuestros hijos van a recordar el consejo que tú les diste. Y el ejemplo tan bonito en los niños, que diciendo, los niños nada más te piden un tiempo cuando están chiquitos. Te piden un tiempo de la calidad, de calidad en tu vida. ¿Qué tiempo tú le estás dando a ellos? ¿Estás siendo diligente? Ahorita, a lo mejor estás fuerte, ¿verdad? Casi todos aquí, ¿verdad? Yo puedo incluirme, somos jóvenes, tenemos fuerzas, tenemos vida, tenemos salud, ¿verdad? A lo mejor ya nos duele algo, ¿verdad? Pero gracias a Dios estamos de pie. Tienes fuerzas. Aprovecha la juventud que tienes ahorita. Aprovecha la juventud que tienes para guiar a tus hijos. Tal vez, a lo mejor puedas decir, pero mis hijos están chiquitos. ¿Qué problema me dan? Nomás que les digo que no se salgan y se queden aquí adentro. No, no tengo en sí ningún problema con mis hijos tan chiquitos. Pero el problema viene después, cuando los hijos van creciendo. Ahorita que estás joven, ahorita que tienes fuerzas, guía a tus hijos. No, dale los consejos sabios. Aprovecha las fuerzas, la juventud que tienes ahora. ¿Te acuerdas cuando tenías 20 años? ¿O te acuerdas, jovencito, cuando estabas chiquito y lo recuerdas como si fuera ayer? El tiempo se pasa volando. Cuando menos pienses, ya eres abuelo. Cuando menos piensas, ya estás en una cama. El tiempo se pasa volando. Tienes que ser diligente. Tienes que ser diligente y darle las armas a tu hijo, con las cuales pueda pelear sus propias batallas. Los consejos que tú no le des a tus hijos, adivina quién se los va a dar. El mundo. ¿Se los va a dar bien? No, se los va a dar a su manera. Se los va a dar a su manera, les va a inyectar doctrina de maldad. Entonces, ahorita es el buen tiempo que tú estás aquí, el buen tiempo para que tú guíes a tus hijos en el camino de verdad. Pero tienes que ser diligente. Número uno, tienes que ser diligente. Número dos, el segundo lugar, tienes que motivar a tus hijos a que sean esforzados y valientes para poder sobrellevar las situaciones a las que se van a enfrentar. A veces, fíjense, somos padres permisivos. David le decía a Salomón, esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate, esfuérzate. A veces nosotros somos muy permisivos, ¿verdad? Y miramos a nuestros hijos, a lo mejor de 13, 14 años, 15 años, y decimos, es que ya es hombrecito, es que ya es muchachita ya, ya es una señorita, ya es un jovencito. Y a veces somos permisivos y les permitimos, no les estorbamos para nada a nuestros hijos. Y decimos, no, lo está haciendo bien, pues está con los amigos, ¿verdad? A veces somos padres permisivos. ¿Qué quiere decir permisividad? Quiere decir que permite, que consiente, sin ofrecer ninguna resistencia. Para mí, ¿saben cómo lo veo? Es como decir, pongo mis manos así, mira. O pongo mis manos así. Entonces, permisividad es que no ofrecen ninguna resistencia, bajas las manos, bajas la guardia. Entonces, papá, tienes que enseñar a tus hijos a resistir aquello que no es de Dios. Tienes que enseñar a tu hijo, ¿de qué manera se lo vas a enseñar? Y yo lo miraba en el video. Se lo vas a enseñar con tu ejemplo. Porque ellos te están mirando, ellos ven las cosas correctas que tú haces y las cosas donde fallamos, la verdad. Nuestros hijos nos miran y a veces nos lo remarcan, ¿verdad? A veces nos señalan y dicen, pero tú hiciste eso, ¿ves? Y tú dices que no debo de hacer eso, tú lo hiciste. Nuestros hijos nos lo señalan y nos lo remarcan. Con nuestro ejemplo, les vamos a enseñar a nuestros hijos y vamos a instruir a nuestros hijos y les vamos a animar a que sean esforzados y que sean valientes como lo hizo Salomón. Entonces, ¿cómo tu hijo va a amar a la que va a ser su compañera? ¿Cómo? Si mira que tú maltratas a tu esposa o que tú le gritas a tu esposa o que la tratas como si fuera una sirvienta, ¿cómo tu hijo va a respetar a su pareja? Nuestros hijos son nuestros primeros discipulitos. Ellos nos miran, ellos nos observan. ¿Cómo tu hijo va a guiarse o va a conducirse en la vida con maldiciones? Si miran que nosotros lo hacemos, si miran que su papá lo dice y es gracioso y no causa nada. Entonces, nuestros hijos están viendo lo que nosotros estamos haciendo con nuestro ejemplo, lo están viendo. Entonces, no permitas que tus hijos se vayan con la corriente del mundo. Tienes que luchar por ellos, tienes que enseñarles. Es enseñanza, pararte, agarrarlos, hablar con ellos, pero también ser modelo, también tienes que modelarles. No puede ser nada más hablar, 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 hablar y no modelarles. Tienes que darles ejemplo, tienes que modelar. Muchas veces, a veces no nos oponemos a nada de lo que sabemos que ellos están haciendo que no es agradable delante de Dios. A veces no nos oponemos ante nada. Pueden ser a lo mejor nuestros hijos los mejores estudiantes, pueden ser los mejores trabajadores, pueden ser hombres y mujeres exitosos allá afuera, pero a la hora de tomar decisiones que agraden el corazón de Dios o que hagan crecer su vida espiritual, pueden ser hombres exitosos, pero en la vida espiritual, las tentaciones, ellos son presas fáciles. ¿Qué armas les estás dando? Es bueno darles el estudio a nuestros hijos, no digo que no, es muy bueno apoyar a nuestros hijos, pero ¿qué armas espirituales tú le estás dando para que tu hijo soporte la prueba o soporte la tentación? Hijos, si ustedes han recibido el consejo de su padre en el área espiritual, si su padre le ha dicho tráigame buenas calificaciones, pero también quiero que adore, que alabe a Dios, que lea la palabra de Dios, escuchen el consejo de sus padres, escúchenlo, porque así van a ser jovencitos y jovencitas sabias, que les va a ir bien en la vida y van a poder pelear sus propias batallas, cuando venga la prueba, cuando venga la tentación y la lucha, ustedes van a poder resistir y van a poder hacer uso de aquellos consejos que papá les dio y le van a venir a su padre, a lo mejor ahorita pueden decir, yo por qué le voy a dar gracias a mi padre ahorita, pues si nomás me tiene bien apretado, a lo mejor pueden decir eso, pero el día de mañana le van a decir, gracias papá, gracias porque, porque aun cuando fuiste estricto conmigo, aun cuando, a veces no me gustaban las reglas que tú ponías en la casa, pero fue lo mejor para mí, no terminé en un accidente, no terminé con una pierna rota, o no terminé cojeando, entonces muchachos, escuchen, abran sus oídos, yo siempre les digo a los niños, abre tus oídos, escucha, escucha, escucha a tus padres, escucha el consejo que ellos te dan. Número tres, ya dijimos número uno, tienen que ser hombres qué, diligentes, número dos, esforzados y valientes, número tres, leemos el versículo tres, dos, tres, dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, y en todo aquello que emprendas, fíjate que hermoso, guarda los mandamientos del Señor, le dijo David a Salomón, guarda los preceptos, guarda los testimonios, guarda todo aquello que te he contado, que el Señor hizo con el pueblo de Israel, para que te vaya bien, en todo lo que emprendas, no dice en algunas cosas, dice en todo lo que emprendas, entonces asegúrate de que tu hijo guarde la palabra de Dios, ¿dónde? en el corazón, asegúrate, dice Deuteronomio 6,6, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás, ¿a quiénes? a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas, esta es una orden que Dios le dio, al pueblo de Israel, por medio de Moisés, y fíjense, como dice la palabra de Dios, el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios, nunca, nunca, nunca va a pasar, David le estaba recordando, a Salomón, lo que Moisés había dicho, muchísimos años atrás, muchísimos años atrás, y se ha pasado, han pasado muchas generaciones, fíjense, han pasado muchas generaciones, y nosotros, tenemos la palabra de Dios aquí, la tenemos aquí, para enseñarla a nuestros hijos, para que ella, ella guíe nuestras vidas, guíe nuestra familia, y guíe a nuestros hijos, entonces, esta es una orden que Dios le dio, al pueblo, y nada más, David se le estaba pasando a su hijo, se estaba encargando, de que su hijo, la siguiera, para que le fuera bien, en todo lo que emprendiera, en todo, no nada más, en unas cosas, David le estaba, traspasando a Salomón, el reino de Israel, y sabíamos, sabemos que no iba a ser una tarea fácil, tal vez tú no le vas a traspasar, un reino, un reino a tu hijo, o tal vez tú no le vas a heredar, el boxeo a tu hijo, ¿verdad? Pero, le vas a heredar, mira los consejos, que la palabra de Dios tiene para él, las palabras de vida, la vida que Dios promete darle, si ellos, cumplen fielmente, y siguen la palabra de Dios, entonces, David le estaba, traspasando el reino, a Salomón, y no era una tarea fácil, sobre todo, porque iban a ser tiempos de guerras, iban a ser tiempos de invasiones, tus hijos allá afuera, se exponen a muchas guerras, y a muchas invasiones, ¿dónde? en sus mentes, en sus corazones, la tecnología, hoy en día, bombardea a nuestros hijos, terriblemente, terriblemente la bombardea, es, nuestros hijos, están siendo atacados, ¿cómo nuestros hijos, van a poder detener, esos dardos, que vienen del enemigo, si no tienen sembrada, la palabra de Dios, en sus corazones? ¿cómo la van a detener? ¿y quiénes son los encargados, de transmitirles el mensaje? Ustedes hombres, ustedes son los encargados, de transmitirle a sus hijos, el mensaje, entonces, te hago una pregunta, y especialmente a los papás, porque es su día, ¿verdad? y yo creo que todo este, este día en especial, se ha, se ha hablado, de que tus hijos te ven, se ha hablado, que los, tus hijos necesitan, tu tiempo, se ha hablado, de que tú, debes de, de querer ser como Dios, para que tu hijo, porque tu hijo, quiere ser como tú, todo este día, de eso se ha tratado, yo creo, yo creo firmemente, en mi corazón, que Dios, te está hablando el día de hoy, te dice, tienes que, que ser, valiente, tienes que ser esforzado, pero también, tienes que, poner manos, a la obra, tienes que levantarte, hombre, y tienes que poner, manos a la obra, con tus hijos, aunque estén pequeñitos, aunque estén pequeñitos, tienes que poner manos, manos a la obra, ¿cuántas veces, en esta semana, te encargaste, de que tu hijo, se memorizara, el versículo, cuántas veces, te has acercado, con tu, el maestro de tu hijo, y te has dicho, ¿cómo va mi hijo, en la escuela bíblica? ¿qué texto le dejaste? ¿está cumpliendo, con sus textos? ¿se los está aprendiendo? Si no lo has hecho, hoy es el día, para empezar, desde hoy, es el día, para que tú empieces, entonces, si, si no lo hacemos, si no hacemos esto, nuestros hijos, lastimosamente, van a fracasar, si no hacemos esto, nuestros hijos, van a fracasar, yo no quiero, que mis hijos fracasen, tú quieres, que tus hijos fracasen, si tú no quieres, que tus hijos fracasen, tienes que ser diligente, tienes que esforzarte, si ya te has esforzado, esfuérzate, un poquito más, tal vez, los hijos, puedan decir, pues yo no miro, este ejemplo, en mi papá, pues qué, pero el día de hoy, tú ya escuchaste, el día de hoy, tú ya escuchaste, es que es lo que, tienes que hacer, si, si hijo, tú no has mirado este ejemplo, a tus papás, qué esperas tú para hacerlo, qué esperas, entonces, número uno, tienes que ser diligente, número dos, tienes que ser esforzado, tienes que ser valiente, número tres, tienes que asegurarte, que tu hijo guarde, la palabra de Dios, en su corazón, asegúrate de ello, para concluir, si nosotros no somos diligentes, si no enseñamos a nuestros hijos, a ser esforzados, y valientes, si no sembramos en ellos, la palabra de verdad, en su corazón, es muy probable, que el día de mañana, nos lamentemos, de no haber hecho, lo que pudimos haber hecho hoy, si no te aseguras de eso, te vas a lamentar el día de mañana, y es muy triste, tienes las fuerzas, tienes el valor ahorita, estás aprendiendo ahorita, transmíteselo a tu hijo, compárteselo a tu hijo, tal vez aquí hay muchos ya casados, que no tienen sus hijos todavía, pero un día los van a tener, o tal vez hay unos, que están esperando a sus bebés, a su primero o segundo bebé, que vas a hacer con tu hijo, que vas a hacer con la herencia, que Dios te dio, porque nuestros hijos, son como una herencia, somos nada más administradores, si decimos son mis hijos, pero nada más somos administradores, muchachos, que hace un administrador, cuida, los intereses del patrón, verdad, y nuestro patrón es el Señor, él no los prestó por un rato, son hijos prestados, no son nuestros, son prestados, de qué manera tú estás administrando, lo que Dios puso en tus manos, de qué manera, piénsalo, medítalo, qué tiempo de calidad, tú estás pasando con tu hijo, qué valores, y principios espirituales, estás transmitiendo a tu hijo, cuáles son los consejos, que estás dando a tus hijos, yo sé que, es muy bonito festejar el día del padre, verdad, y se siente bien, bien hermoso ver a nuestros hijos, y se siente un orgullo, especial el ver a nuestros hijos, celebrar nuestro día, darnos un regalo, verdad, a lo mejor unos, ya recibieron un regalo, o en la mañana, los abrazaron, y les dieron muchos besos, verdad, es muy bonito, y el mundo afuera, se encarga de comercializarlo, y publicarlo más, con sus ventas, verdad, pero, pero qué hermoso, y qué mayor satisfacción, poder decir, como el apóstol Juan dice, en tercera de Juan 1, 4, no tengo yo mayor gozo, que este, el oír, que mis hijos andan en la verdad, te gustaría decir eso, te gustaría decir, no tengo mayor gozo, que ver, que mis hijitos, que mis hijos amados, que mis hijos de la juventud, que los hijos, que concebimos, mi esposa y yo, con amor, son tuyos Señor, andan en la verdad, te buscan, te sirven, son hijos tuyos, son hijos que te aman, son hijos que quieren servirte a ti, yo creo que, ese es el mayor orgullo, la mayor bendición, que un padre puede tener, ver que sus hijos, están en el camino recto, y están escuchando consejo, porque es de sabios, tomar consejos, hijos, si ustedes no están tomando, el consejo de sus padres, la Biblia dice que son necios, si, entonces, escuchan, atiendan el consejo, hijo de sus padres, porque ellos no van a darles un consejo que no, que les va a ser mal, si les dan consejos, es porque los aman, porque quieren su bien para ustedes, no quieren, no quieren que nada les suceda, va a llegar el tiempo, que ustedes van a tomar sus decisiones, pero, que sus decisiones, miren, las tomen apoyados, y basados en la palabra de Dios, yo quisiera que en este momento, se pusieran de pie, y tal vez, tal vez, tal vez, como hombre, no está siendo diligente, tal vez, no has puesto manos a la obra, has bajado tus manos, y, y no les has dado, no has guiado a tus hijos, no les has dado consejo, pero hoy es el día, que tú puedes levantarte otra vez, y decir, es verdad Señor, yo tengo que ser como, como David, mis tiempos, y mis días, son contados sobre esta tierra Señor, no voy a ser eterno en esta tierra, no voy a estar siempre para cuidar, y velar por mis hijos, va a llegar el tiempo, en que vamos a pasar sobre esta tierra, y que valores les estás dando a tus hijos, le estás dando los preceptos, como decía David, sigue Salomón, los mandamientos del Señor, recuerda siempre los testimonios del Señor, o te estás quedando callado, o tal vez, a lo mejor puedes decir, pues es que yo no sé mucha Biblia, yo no sé muchos textos bíblicos, hoy es el día, que tú, como padre, te levantes, y empieces a escudriñar, tal vez, como a muchas familias, tus hijos, los hijos que tienes ahora, no son biológicos, tal vez, son hijos de tu pareja, de tu esposa, pero igual, igual como padre, los amas, igual como padre, los estás guiando, los estás, los estás educando, ellos también son tu responsabilidad, así como, el padre celestial, nos adoptó a nosotros, porque éramos huérfanos espirituales, el Señor, nos compró, a precio de sangre, Él nos compró, a precio de sangre, no éramos sus hijos, sus hijos, ahora, Él nos ha hecho hijos legítimos, y nos ha dado, los mismos beneficios, los mismos beneficios, por aquel pueblo, que le rechazó, entonces, hoy es el día, si tal vez, tal vez no has, no has sido un hombre diligente, hoy es el tiempo, hoy es el tiempo, que te levantes, con un hombre diligente, que no digas, mañana lo voy a hacer, miro este problema en mi hijo, pero después voy a hablar con él, luego, luego me voy a hacer un tiempo, y no, y se ha llegado, han pasado semanas y meses, y no lo has hecho, hoy es el día, hoy es el día, que tú puedas decirle, Señor, perdóname, porque no he sido un hombre diligente, porque he vivido la vida, pensando que siempre voy a tener, las mismas fuerzas, que siempre voy a tener vida, que siempre voy a tener salud, y me he olvidado, de que mis ovejitas, mis hijos, un día les va a tocar vivir, van a crecer, van a llegar a ser su familia, y yo no quiero que pasen mis hijos, por esas situaciones, yo no sé, yo no sé, pero, si tienes hijos, acérquense con sus papás, acérquense, hoy es el día de ellos, si están sus papás aquí, acérquense con ellos, abrácenlos, aquí los tienen a sus padres, no siempre van a estar sus padres aquí, acérquense a ellos, y hombre dile, no tengo yo mayor gozo que este, que oír, que mis hijos andan en la verdad, que mis hijos, te sirven a ti, que mis hijos te aman, que mis hijos, te buscan, quieren, quieren servirte, ahí, ahí en tu lugar, es el tiempo, de que tú les des el ejemplo, es el tiempo, que tú te levantes, como un hombre, valiente, como un hombre esforzado, y que empieces a sembrar, la palabra en tus hijos, vamos a orar, gracias padre, gracias te damos señor, en esta tarde, levanta tu voz, y dile, que tu hijo, puede escucharte, las palabras de bendición, que tú, declaras, para ellos, en esta tarde, levanta tu voz, y dile, dile cuánto les amas, tal vez, necesites, pedir perdón, porque no los has guiado, porque no has sido, el hombre diligente, que el señor, manda que seas, tal vez, no les has, inculcado, y no les has, infundido, e inyectado, los valores espirituales, en su vida, que ellos necesitan, para pelear la batalla, allá afuera, este es el momento, que tú lo hagas, es el momento, que tú lo hagas, padre, te pongo en tus manos, señor, a cada padre, el señor de familia, que está aquí, señor representado, tal vez, tus niños, estén en escuela bíblica, señor, tal vez, estén ahí, en su lado, padre, te pido, señor Jesús, que la palabra, señor, que he sido enviada, señor, a cada corazón, pueda dar el fruto, el fruto, en cada vida, en cada hombre, y que ahora, ellos puedan levantarse, como hombres, esforzados, como hombres valientes, para pelear, por sus hijos, para transmitir, el mensaje, que así como, Moisés, de generación, en generación, recuerdan, a sus hijos, que tus hijos, señor, guarden, guarden su palabra, la escriban, señor, en su corazón, bendice a cada padre, señor, bendice a cada hijo, señor, y que nuestros hijos, también, puedan ver, señor, que ellos, son hombres, esforzados, hombres valientes, que guardan, la palabra, en sus corazones, y que, por ellos, señor, nuestros hijos, también, busquen, servirte, busquen tu rostro, padre, gracias, señor, te damos en esta tarde, señor, porque es un día especial, para cada hombre, muchas gracias, señor, declaro, señor, Jesús, que cada hombre, se levanta, señor, desde el día de hoy, como un hombre valiente, como un hombre, esforzado, para compartir, y para darle el ejemplo, a sus hijos, que siembra la palabra, de verdad, en sus hijos, en el nombre de Jesús, muchas gracias, muchas gracias, gracias, gracias,